suscríbete youtube gracias por el apoyo sigan apoyando la plataforma que viene mucho contenido más buenas noches para todos buenos días de cualquier país que estén informándose a través de mi canal fíjense la historia que traigo hoy es de el señor de los cielos amado carrillo fuentes ustedes saben que amado fue muy famoso por robarle 12 toneladas de cocaína a este líder del cárter de medellín lo que es pablo escobar gaviria estas fueron una de las cosas que lo empujaron a él a tener esa fluidez esa importancia dentro de lo de este negocio ilícito de la cocaína sobre amado carrillo fuentes existen una serie de historias ya que su cara quedó desfigurada después de una cirugía estética hay quien asegura que no murió y que habría huido a chile o argentina donde se le se le encuentran propiedades el 4 de julio de 1997 está marcado como la fecha en la que falleció el capo mexicano amado carrillo fuentes el señor de los cielos líder del cárter de juárez y famoso por la famosa 12 toneladas de cocaína a narcotraficante pablo escobar líder del cárter de cali en colombia el 3 de julio de 1997 bajo el nombre falso de antonio flores montes el capo se internó en el hospital santa mónica en la exclusiva zona de polanco en ciudad de méxico con la intención de someterse a una liposición y una cirugía para cambiarse su rostro y así evadir a las autoridades de méxico y eeuu las operaciones estaría a cargo del médico colombiano ricardo reyes pero la operación pago salió mar y el capo falleció por la presencia residual de agentes farmacológicos de tipo anestésico de acuerdo con el informe de la autosia que se dio a conocer en su momento y como publicó un periódico que fue el 18 de marzo del año 2018 su muerte fue declarada a las 6 de a las 6 horas en la habitación 407 donde nadie lo acompañaba en ese momento su familia confirmó la muerte el 4 de julio el cuerpo había sido trasladado a la funeraria garcía lópez de la capital para de ahí ser llevado a su natal sinaloa con el certificado de difusión que tenía el nombre falso como la cara de capo estaba desfigurada y el certificado de difusión había sido emitido con otros nombres surgieron especulaciones sobre cadáver era o no era carrillo fuentes lo cierto es que antes de llegar a su mausoleo de 490 mil el cementerio jardines del de humaya en culiacán sinaloa los restos de capo tuvieron que pasar por una serie de penosos traslados antes de ser sepultados prensa de época destacada en las familias de las autoridades federales y autoridades municipales entraron una serie de punas antes de que se pudieran realizar los servicios funerarios un cable de julio de 1997 la agencia f reproducido por el diario el tiempo de colombia daba constancia de que la familia del capo había confirmado su muerte de un paro cardíaco en el hospital de la ciudad de méxico mientras las practicaban una operación para cambiar su finonomía mientras las autoridades mexicanas que realizaron una serie de pruebas a las huellas digitales informaron de una prueba de muerte ante la necesidad de hacer los exámenes necesarios para poderles confirmar a pesar de las dudas las agencias antidrogas estadounidenses de a confirmó la muerte del capo quien entonces en esa era director afirmó que quizás fue el varón de la droga más importante de méxico la familia había trasladado en silencio el cuerpo del capo y no llamar las atenciones para poder realizar sus funerales y sepultarlo ya en sinaloa su madre aurora fuentes había identificado el cadáver y lo estaba velando en la funeraria san martín en culiacán a donde llegaron hombres armados que secuestraron el cuerpo con todo y hasta otro al mismo tiempo según las agencias la policía vestido de civil con fósiles automáticos cerraron el aeropuerto de culiacán para llevar el cuerpo de regreso a la ciudad de méxico sentada en una silla estilo louis louis 14 en su lujosa hacienda doña aurora como se le conoce a la madre de carrillo en los alrededores de esta comunidad agrícola se lamentaba por lo que consideró un imperdonable ultraje ellos no no trataron terriblemente mal nos golpearon y los amenazaron con matarnos es la palabra la señora aurora relatando todas las amenazas que ellos recibieron para poder quitarle el cuerpo de su hijo señaló que los hombres que habían llevado el cuerpo le habilitaron que para recuperarlo tendrían que viajar a méxico a pesar de que insistió que se trataba del cadáver de su hijo entonces procuraduría general de la república descomisó el cuerpo argumentando que todavía esperaba los resultados de exámenes que concluyeran con que se trataba del señor de los cielos fíjense en esta parte yo no pongo nada en duda los narcotraficantes tienen dinero y el poder y bajo amenaza consiguen todo lo que ellos quieran este narcotraficante alias jabón Wilber Varela también hizo lo mismo se cambió su rostro y huyó un tiempo de las autoridades aún no se sabe si llamado carrillo fuente está muerto o está vivo porque si ustedes ven las imágenes el cadáver digo cuando una persona muere el rostro de la persona cambia cambia mucho pero no puede cambiar tanto el cadáver de fernando carrillo porque amado carrillo un hombre de una cara un poquito llena no era una cara tan tan fina como lo sabe el cadáver mado carrillo fuente tiene una carita llena no tan áspera pero hay entre dos como digamos nosotros aún no se sabe si está muerto o no lo está no se sabe nada por por ahora pero se sigue investigando porque los narcotraficantes son una caja de sorpresa siguen suscribirse canal y muchas gracias